Saliendo a la calle a combatir la monotonía que nos ofrece una michera de vida teniendo razones para poder protestar teniendo razones de sobra para poder actuar haciendo del mundo una amenaza convirtiendo sus ideas en auténtica venganza haciendo del mundo una amenaza reventando sus instituciones vomitando en sus entrañas ¡Way, way! ¡Way, way! ¡Way, way! ¡Way, way! a sus instituciones vuelve a dar sin dudar a ese atajo de cabrones ¡Way, way! la rabia que no pudieron estirpar ¡Somos amor y odio a punto de ploma! ¡Way, way! mientras no haya justicia para las pobres que no hablen de paz los ricos y sus millones buscaremos si es necesario el enfrentamiento utilizando si es necesario el conflicto abierto haciendo del mundo una amenaza convirtiendo sus ideas en auténtica venganza haciendo del mundo una amenaza reventando sus instituciones vomitando en sus entrañas ¡Que corra! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡La sangre! Periodistas, obispons Huelves y ministros, biroquía, los hídeos who comerán Tropa, droca, roca Th kilometres a la raza que comerá Tropa, roca, tr kilometres